Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, ojito porque hoy comienza en mi canal una miniserie, ¿vale? De 7-8 capítulos como mucho, no voy a extenderme mucho más En la cual pues vamos a jugar con ese equipo que estáis viendo Leyendas Fútbol Club, es un equipo inventado Vamos a hacer una copa con a mí, he juntado pues a los mejores jugadores Perdón, equipos, perdón, de Europa, ¿vale? Y de Sudamérica, en este caso, bueno, del mundo Ahí veis por ejemplo, equipos argentinos, River, estudiantes, equipos chilenos, Colo-Colo Universidad de Chile, también equipo colombiano, etcétera, ¿no? Tenemos equipos de Brasil también y en este caso los mejores de Europa, ¿vale? He juntado a todos los equipos que, bueno, que creo que son los mejores En este caso, bueno, habrá equipos que me he dejado seguramente Pero bueno, yo he seleccionado más o menos Hay algunos que a lo mejor no deberían de estar Otros sí, pero bueno Entonces, voy a hacer una especie de Champions Así que vamos a darle OK Estamos en el grupo del Porto, de Liverpool y de Santos ¿Vale? Vamos allá, vamos a darle OK Y vais a ver, os voy a mostrar jugador por jugador ¿Vale? Vais a ver los jugadores que tiene Ese Leyendas Fútbol Club Vais a flipar un poquito Pero bueno, vamos allá chicos 3, 2, 1 Estrategia Madre mía Maradona 95 de media El setado Michael Owen Ahí tenemos a otro Maradona Vale, pero este Maradona lo vamos a quitar Bueno, estáis flipando, ¿no? ¿A que sí? Pues igual que yo Tenemos a David Beckham Tenemos a Robbie Fowler Tenemos a Ian Rush A todas las leyendas de MyClub Tengo a todas las leyendas de MyClub Tengo que decir que un usuario me pasó Un enlace ¿Vale? Un vídeo en el cual pues explicaba Cómo descargar las leyendas En el offline Solamente para offline ¿Vale? En MyClub no puedes tener a estas leyendas Es decir, sí Si haces mal opening y te tocan Pues genial Pero no puedes utilizar este vídeo De este usuario A mí me lo han pasado Yo lo he probado Y bueno Tenía ganas de probar a todas las leyendas Y bueno Da igual Si las pruebo en el offline Bueno, no pasa nada Al menos las pruebo ¿Vale? Que eso es lo que yo quería Probar a todas las leyendas Y pues aquí las tenéis ¿Vale? Fijaos Tengo a Johan Cruyff Tío Increíble David Beckham Vamos a colocar aquí a Johan Cruyff Vamos a probar a todas las leyendas Es la primera vez que voy a probar a todas las leyendas Chicos Iván Zaborano el chileno Tengo a Marcelo Salas El matador Oliver Kahn Que lo voy a poner ¿Vale? Vamos a poner a Oliver Kahn Vamos a colocar un 343 ¿Vale? Mejor Mejor Porque es que no tengo defensas Básicamente Entonces Zanetti Iría por aquí Samuel De defensa central Y Thor Vamos a juntar en este caso A Del Piero Para que le suba la media Y Oh Oh 1.92 Mira eso Madre mía Y ahí está Los tres delanteros arriba Luego tenemos a David Vamos a cambiarla A ver Oh 89 Mira 89 Por aquí Por aquí vamos a colocar a David Beckham Steven Gerrard Oh 88 Wow 88 aquí Genial chicos Ahora sí que es un equipo un poquito más compensado Entonces ya os digo Esto solo se puede probar en el offline ¿Vale? No sé si en el online hay alguna manera de hacerlo Creo que no No sé si con amigos o algo puedes hacerlo ¿Vale? Pero bueno Creo que no se puede No lo sé No estoy seguro ¿Eh? Yo solo sé que a mí me han comentado que en el offline Sí que puedes tenerlas Las leyendas Pero en el online no En my club En este caso si quieres competir No puedes tener las leyendas No hay manera de poder tenerlas en my club ¿Vale? Por lo tanto pues Te tienen que tocar Haciendo un mal opening ¿Vale? O sea no hay otra manera De tener a todas estas leyendas Esto es básicamente para probar las leyendas en el offline Si no tienes la posibilidad de que Te toque la leyenda Haciendo mal openings Pues oye Al menos pruebas a las leyendas en el offline Y al menos pues oye Las ves Y puedes probar sus habilidades Puedes probar un poco todo ¿No? Vamos allá chicos Ahí está el partido Vamos a ver como va el equipo Este equipo de leyendas Que es la primera vez que Que controla este equipo tío Y no sé He intentado compensar un poquito el equipo Pero es que igual va a ser complicado ¿Eh? ¡Uh! Mirá Oliver Kahn como ha llegado Venga vamos allá Tengo ganas de lanzar una falta Con este Divin Deca Tío Porque las ponía madre mía Con las ponía El mejor Maradona De 95 de media Mira Maradona De 95 de media ¡Uh! Tío Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¡Joder! Este Maradona es la polla Yo tenía el otro Yo tengo al otro en my club Al de 84 Por ahí más o menos Mira, mira Johan ¡Mira Johan! ¡Uy! 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 Chicos Venga vamos 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 a ver Estoy emocionado Estoy muy emocionado chicos Por controlar a esta serie de jugadores Que han sido historia Del mundo del fútbol Volaría tener a Pelé O sea Pelé volaría mucho Ojo Cuidado chicos Voy a meter Tengo ganas de probar también a Figo Tengo ganas de probar a Muchos jugadores Madre mía En defensa voy a sufrir Porque Con tres defensas ahí Voy a sufrir bastante chicos Pero Pero bueno Vamos allá Aú No pude Bueno vamos a ver si podemos dar espectáculo tío Con las leyendas Porque Ojo Ojo Solo Oliver ¡Uuuh! ¡Qué malo ha sacado! Es increíble Fijaos Ahí está el porto Moviendo Mira la mano que ha sacado Ojo Mira, mira Mira la mano que ha sacado Oliver Kahn Mira Johan Mira Johan Mira Johan Que se la pone a Diego Maradona Vamos a ver Diego Maradona Vamos a ver No puedo hacer Maradona Ay 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 Maradona A punta estaba Mira Johan Madre mía Controlando al gran Johan ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa asistencia creo que ha sido de Piero Oye Le meto Le meto desde aquí con Johan ¡Uy! 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 ¡Tengo ganas de pegarle! ¡Tengo ganas de pegarle con Johan! ¡Uuuh! Stankovic tenía una Tenía un No sé Tiraba con la derecha Con la derecha creo que era Sí De verdad Tenía un disparo a larga distancia De ella el Stankovic ¡Cágate! ¡Cágate! Fíjate como le ha pegado Y mira eso Casi entra Ahí tenemos a David ¡Ojo a David Beckham! ¡Tío! ¡Ojo a David Beckham! ¡Vamos a ver! ¡Ooooh! Es que no se han lanzado a faltar Bueno Lo ha intentado David ¿Eh? Pero ¿Cómo le pega? ¿Cómo pone el cuerpo chicos? Para darle ¡Tendría que haber marcado desde ahí! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Oliver Khan! ¡Dios mío! ¡Qué parada de Oliver Khan! ¡Ojo! ¡Dios mío! Vamos a meter en este caso A Luis Figo Luis Figo era derecho Sí Por del Piero Venga Figo También en este caso Va a entrar Marcelo Salas Venga Marcelo Salas Por Johan La Maradona Lo voy a escolar aquí Pero puedo Lo puedo con el Porto Es increíble Es increíble Pero el Porto Está súper súper activo Y el gol El gol del Porto Mira Entra Marcelo Salas Y entra Luis Figo Vamos a intentar hacer una pared ¡Hostia! ¡Marcelo! ¡Marcelo Salas! ¡Golando del matador! ¡El chileno! Fíjate La combinación con Maradona Se va Marcelo Mira, mira, mira Cómo la ha puesto Cómo iba tío A Casillas Bueno, increíble El empate que llega en el último minuto Gracias a Marcelo Salas El 90 más 3 Final del partido Chicos El cambio me ha venido bastante bien Ahí está Daniel Stankovic Estoy realmente contento Ahí está el Liverpool primero ¡Wow! Quiero probar a Zamorano Voy a poner a Zamorano ahí Y voy a poner a Diego Maradona Por... Por Johan Y Johan Cruyff Lo voy a poner de segundo punta Chicos En el lugar de David A ver David Si lo pongo por aquí Vale, vale Yo creo que si lo pongo ahí Perfecto Atención que va a sacar Tico Es Tico, es Tico Que el pelo más o menos es lo mismo ¡Vamos! Que remate de Diego Oye, Diego va muy bien por arriba Ojo Ojo que Lo he probado en algunos partidos que he jugado yo aparte Y me ha metido golazos de cabeza Salta mucho Ojo ahí Ojo ahí De cabeza ¡Taconazo! ¡Ojo! ¡Gol de tacón! ¿De qué no ha sido gol de Lothar Matao? Tremendo gol de tacón Tremendo gol de tacón Increíble El minuto trece Y ahí Mira, mira, mira El taconazo de Lothar Matao El rebote Le ha favorecido ¡Jajaja! Moviendo Y mira Se va, se va Se va No Vale ¡Qué buena! ¡Qué buena Johan! Mira Johan Mira Johan ¡Joder! ¡Qué jugada! ¡Jajaja! Vamos a ver del Piero Está jugando de Piero Vale Vamos a ver del Piero La va a poder poner Mira, mira ¡Qué golpeo! En la vida real Tenía un golpeo exquisito O sea Pero es que en el PES Lo recrea a la perfección Mira cómo le ha pegado Que ha ajustado al palo Y va a Zaborano Ahí está Maradona Maradona Lo puedo hacer Maradona Vale Mira Maradona Hace el tercero Se ha hecho daño Maradona Pero se levanta rápido Y a celebrar Ahí lo tenemos ¡Jajaja! ¡Uf! Casi embarca el Liverpool ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que no salimos ahora Oliver Kahn No puede agarrar a la Oliver Kahn Y marca el primero El Liverpool Bueno, pues nada Ojo, ojo Ojo a la banda Ojo a la banda, tío ¡No! ¡Sala! ¡No me jodas, Sala! ¡Qué parda! ¡Cómo molo! ¡Cómo molo! Oliver Kahn Vamos a ver, Luis ¡Oh! ¡Qué bonito Luis Figo! ¡Qué bonito Luis Figo! ¡Ay, Dios mío! El pase de Luis Con el exterior Vamos, Johan ¡Eh! ¡Eh! Eso es falta El cursor no funciona Al 100% No funciona al 100% Porque a veces Intento cambiar de jugador Y a veces me cuesta ¿Eh? Un poquito ¿Vale? O sea que no está Al 100% implementado El cursor O sea, aún sigue fallando Un pelín Pero un pelín No es como antes Pero sigue fallando un pelín Horriblemente mal ¡Uy! ¡Mira David! ¡Se va a David! ¡Oh! ¡Entre dos! Entre dos se ha encargado a David ¡Veca! Pero bueno Ahí está ¡Victoria, chicos! En la segunda jornada Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya molado este vídeo ¿Vale? Si queréis más vídeos de esta miniserie Pues ya sabéis Me apoyáis el vídeo con un like Y puedo probar a más leyendas Ahí está 3 a 1 Y bueno Pues ahí está Segundo Con cuatro puntos Va a estar rellena en la última jornada La clasificación ¿Eh, chicos? Así que nada Yo me despido Un buen apoyo al vídeo ¿Vale? Que se agradece Y suscríbete al canal Si quieres seguir todas mis series ¿Vale? Hasta la próxima Chao, amigos